Está grabando la sesión. Hola a todos. Bueno, aquí es la primera vez que veo directamente a Aurea, por ejemplo, aunque hemos trabajado en el otro proyecto de ETI. Una nueva con nosotros aquí es Ana. Bueno, no sé. Si queréis, ya vosotros sabéis que soy una profesora de español aquí en Túnez. Ya he trabajado con José Antonio Olena y Amaya y después con Aurea. Bienvenida a Ana en nuestro equipo. No sé que, por ejemplo, Ana se puede presentarse a nosotros. ¿Sí? Gracias. Pues yo soy Ana y soy profesora de latín y de griego en el instituto que trabaja Aurea. Estamos trabajando juntas y juntas compartimos la docencia en tercero en la asignatura de lengua. Y es ella la que me ha metido en este proyecto de Letwinin, porque no sabía nada de Letwinin. O sea, es algo nuevo totalmente para mí. Muy bien, entonces, bienvenida. Ya sabes que nuestro socio también, Eugelio, es un profesor de latín y griego. Sí, me ha dicho Aurea, sí, sí. Sí, bien. Vale, José Antonio, ¿qué quieres decir ahora? Bueno, una cosa de parte de Amaya, que para completar el cuadro de centros necesitas saber la página web del centro de Ucrania y de Grombadia, porque no encontraba el sitio web en Google. Bueno, pues… Vale. Bueno, pues… Para completarlo… Vale, le ha puesto. Vale. Eso de parte de Amaya. Vale. Por mi parte, he añadido al documento Drive, he añadido un punto al final, que es evaluación inicial. Esta mañana, como no tenía trabajo en alumnos, he creado una pequeña encuesta de evaluación inicial. Si os parece bien que los alumnos respondan a diez preguntas acerca de qué piensan, si están preparados digitalmente, si piensan que van a mejorar su capacidad típica y social… Bueno, son diez preguntas, Ridas, que piensan que van a adquirir ellos, que van a bajar, si conocen el tema de las vanguardias, si conocen la época histórica de… Son diez preguntitas, las tenéis en TwinSpace, si queréis os paso ya el enlace… Sí, es interesante ya. Muy buena idea, gracias, José Antonio. Para introducir, sí. Para introducir el tema y también para introducir su participación. Sí, es interesante. Sí, lo tengo… Me ha venido esta mañana el reconocimiento de un sello de calidad y la evaluación… Bueno, me han hecho propuestas de mejora en un proyecto del año pasado. Y uno de los aspectos que me piden mejorar es la evaluación. Así que, bueno, me ha venido muy bien el decir, hay que espabilar y se puede mejorar en este sentido, ¿no? Bueno, pues, es una pequeña… Sí, sí, es una buena idea, sí. Vale, si queréis, José Antonio, si queréis, o bien, Olena, ya podemos ver al… Si queréis, os puedo compartir mi pantalla para ver el guión que ha hecho, que ha compartido Amaya. Sí. Bien. ¿Ves? Vale, entonces, ya lo tenemos aquí… Ya tenemos aquí el guión de la videoconferencia, pues, y a los participantes. Vamos aquí, Olena, Aurea, Ana, José Antonio y yo, Nedra, solamente falta… Rogelio, Irina y Amaya. Bueno… Los puntos a tratar… Bueno, una presentación y todo entre profesores, ¿ya? Vale. Mapa de centros. Aquí el link del sitio web, ¿vale? Lo vamos a añadir en la tabla, ya en el FinSpace. Bueno, aquí las primeras actividades, ¿vale? El perfil de alumnos, presentación de los alumnos, de los profesores, de centros, ciudades, pueblos… Bueno… En la creación de logos, de votación, de los… Vale. No sé si… Si tenías algo o bien propuesta en cuanto a la… A la presentación, estas primeras actividades… No sé. He visto… Bueno… Todavía yo no he comentado con los alumnos, solamente he introducido el… El proyecto a mis alumnos, ya tengo algunos alumnos que voy a crear sus cuentos aquí en el FinSpace. He visto a muchas presentaciones de vuestros alumnos, cada uno en un Padlet. No he visto esto. No sé, la presentación de las ciudades, cómo vayas a hacerlas, de los centros… Cada uno aparte, si tenemos… Si podemos pensar en una presentación en común o bien… No sé. ¿Qué idea es aquí o bien…? Bueno, a pensar. Podemos pensar y después… No sé. Y después proponer nuestras ideas o bien sugerencias. Porque aquí en la presentación ciudades, pueblos, por ejemplo… Presentación de una ciudad, de nuestra ciudad… Podemos hacer, por ejemplo, que los alumnos crean un juego… Hay unas herramientas que… No sé. Que dan una pregunta y dan la respuesta después… Como una… Como un juego. No sé. La herramienta se llama… Pienso… Learning App. Yo pienso. Learning App. Se me coge. Que relacionan como un juego que termina… No sé. Como un mosaico. Buena idea. Pero has dicho el nombre de alguna… De alguna plataforma, ¿no? También. O algún tipo de actividad… Si. Ah… Herramienta. Había dicho una herramienta. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Se puede hacer una mapa un mapa y ponerlo luego los videos de los niños, las presentaciones de las ciudades o pueblos poniéndolos en un mapa A mí se me corta Se para, ¿verdad? Se congela ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Yo a ti sí, Aurea Por ejemplo, el año pasado ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, Aurea Por ejemplo, el año pasado hicimos una obra de teatro en cuarto Sí, sí, dime ¿Qué era el Isistrata? Entonces, eran diferentes escenas y todas tenían un hilo conductor que valga la redundancia era una madeja, un ovillo de lana verde de tal manera que los videos eran en blanco y negro pero todas las escenas de alguna manera se unían entre sí a través de esa madeja de hilo verde Entonces, no sé si ese modelo o esa idea se podría pensar en diferentes presentaciones de nuestras ciudades pueblos pueblos institutos pero de alguna manera haya una algo que nos una un simbolismo un no sé una música un cuadro un objeto relacionado relacionado con nuestro proyecto Como si nos pasáramos la madeja de un instituto a otro de un país a otro como hacíamos en la actividad de conocimientos en clase con la madeja de hilo morado ¿Algo así? ¿Te refieres? Pero de país a país ¿No? Sí O de instituto a instituto Sí Eso es buscar un un objeto una música lo que nosotros consideremos que sea lo que nos una a los diferentes centros y países en torno al proyecto que vamos a desarrollar No sé Es una idea Sí 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 Solamente necesitamos si tienes un modelo de la a la vez es una buena idea también Vale Sí Porque sería más interesante que se hacen las presentaciones en colaboración Es mejor que cada uno hace no sé solo su presentación y todo ¿Vale? Entonces a pensar aquí ya hay muchas herramientas podemos buscar y podemos pensar después ya Ya hasta los que no están con nosotros Yo sé que Rogelio siempre tiene muchas herramientas ya puede proponernos algo Amaya también ya pueden pensar Irena y todo ¿Vale? Vale Bueno Tengo otra idea no sé si podemos hacerla con nuestros alumnos aquí en este proyecto Es que siempre si queremos introducir el tema del surrealismo como ha hecho José Antonio con sus alumnos He pensado en una idea que los alumnos en vez de presentarse en general que cada uno dice yo me llamo y todo y todo mis pasatiempos o lo que quiero y todo aquí pueden decir que cada uno puede decir si yo fuera surrealista sería un cuadro de Salvador Dalí si yo fuera un surrealista el otro puede decir sería un poema de no sé de quién no sé si yo fuera un surrealista sería un animal con los ojos no sé cómo es así es una manera que cada uno va a presentarse con el género o bien la pasión que tiene y al mismo tiempo pueden buscar informaciones obras realistas yo me permití la idea es una idea muy buena pero ante todo es una actividad muy buena pero yo creo que hay que ponerla un poquito más tarde primero la gente tiene que conocerse vamos a ver con bueno sinceramente no cada alumno sabe muy bien lo que es surrealismo es ante todo claro por eso primero y son muchos alumnos he visto que son somos en total 185 personas ojo que somos muchos somos muchos y mis alumnos dicen madre mía tanta gente un avión completo digo no pasa nada no pasa nada la idea la idea que tiene en la York es muy buena lo utilicé el año pasado si yo tuviera una varita mágica pero una actividad yo creo que esta actividad que propone esta idea que propone en la York podemos hacerla más tarde cuando ya conozcan un poco sobre el surrealismo cuando ya pueden probarse este traje de surrealista no sé si me explico si 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 yo he dicho para mí es una idea pero la como practicarla si es posible o no parece que el número de los alumnos que cada uno va a buscar algo va a ser un poco difícil en realidad vale si yo quería decir con respecto a a mi centro primero primero el grupo el grupo de alumnos tiene un nivel competencial medio bajo algunos alumnos incluso con unos seis alumnos con necesidades educativas especiales la temporalización que puedo dedicar al proyecto según la programación va a ser una sesión cada 15 días y entonces no sé qué tipo de actividades vamos a ir proponiendo pero creo que con lo que se aparece en el documento del drive yo creo que ya tenemos casi casi para un mes para mitad de noviembre mitad de noviembre sí yo te iba a decir yo te iba a decir casi primer trimestre eso tal vez no hay que agotar poco a poco no sé si se puede planear ya una videoconferencia pero algo de conocimiento para este primer trimestre podríamos plantear de videoconferencia es muy difícil coincidir eso sí porque siempre nos pasa hasta que tenemos horarios dispares dispares pero creo que con el con el trabajo de aquí que yo ya de este principio de octubre ya he dedicado una sesión para que los alumnos hagan su avatar y hasta dentro de dos semanas no podré regresar a la informática aunque ellos ya le he presentado el Padlet para que hagan su presentación en Padlet y vean también Pamplona vean Ucrania que ya están presentados ¿no? bien Irina también tiene su Padlet Rogelio también ha puesto el suyo y yo creo que bueno quería decir eso me veía un poco sí yo también yo también José Antonio lo mismo tengo un problema de tiempo pues todavía no he comenzado nada con mis alumnos ya sabéis mis alumnos es su primer año en aprender español entonces ya en octubre van a empezar con preparar sus presentaciones como se presentan ya con las primeras lecciones de español entonces lo mismo ya a mí también tengo el mismo nuestro problema pues las actividades podemos o no sé siempre pensamos en muchas actividades pero necesitamos solamente hacer las que son más adecuadas con el nivel de nuestros alumnos yo creo si hacemos bien las presentaciones del alumnado de los centros y luego el logotipo yo creo que son actividades potentes para que hayamos dedicado más o menos la primera evaluación primer trimestre hacer un poco cohesión de grupo desde la distancia y que el colofón en torno a las antes de vacaciones de navidades podría ser la videoconferencia yo lo veo bien exacto incluso planteo a lo mejor el organizar ya grupos internacionales o sea grupos mixtos y que la presentación tenga algo que ver con el grupo de manera que podamos dividir las vanguardias porque el surrealismo es una de las de las vanguardias junto al cubismo al futurismo entonces que cada grupo haga eso que dice Áurea antes de vacaciones de navidad una presentación mixta en el que bueno pues uniendo con la idea de Nayua de que digan pues ¿no? pues somos así si yo fuera surrealista desde un punto de vista cubista o futurista o bueno no sé ya lo dejamos ahí preparado para el segundo trimestre a partir de enero pues hacer algo más surrealista más propio no ocurre no ocurre perfecto bueno pues entonces la parece bien que durante este primer trimestre vamos haciendo grupo creando cohesión en distancia que los alumnos conozcan el TwinSpace bueno yo con los míos estoy mucho mejor porque ya conocen muy bien el TwinSpace y tal y son sí son autodidactas yo estuve una semana en Salamanca y ellos se quedaron sin mí entonces yo estando en Salamanca y recibiendo los vídeos que hacían o sea son excelentes wow wow en mi caso van a descubrir la lengua española y van a descubrir el TwinSpace los dos juntos los míos los míos ya tienen experiencia en trabajar en el TwinSpace y como trabajar en el proyecto en general por eso claro pero igual igual muchas veces no saben no saben explicar muy bien tienen una idea y no saben muy bien como explicarlo como como realizarla digamos y están con esto y tal pero son niños Ana y yo sí que tenemos niños ¿eh Ana? unos unos más que otros pero bueno trabajarán bien trabajarán bien hay alguno que tirará tirará del carro sí ¿cuánto? Olena nuestros alumnos se quedaron alucinados con los vídeos de presentación de vuestras alumnas porque hablan muy bien español y sus cosas de sorpresa eran una maravilla muchas veces me sorprendo también porque me parece mentira que su profesora sí claro por eso hablan también pues usaban el subjuntivo que daba a gloria oírlos de lo bien que usaban el subjuntivo porque en Navarra lo utilizamos mal pues tienen que venir a Ucrania que yo les doy eso sí eso sí eso sí bien y hay otros proyectos en los que trabajáis ahora pues yo he lanzado y hay otros proyectos en los que trabajáis ahora pues yo he lanzado uno pero la gente se ha quedado como estancada y no contestan a nada y estoy esperando a ver si me lo si me lo aprueban y es utilizar el latín como lengua europea entonces necesito socios de países que no hablen español para demostrar que si mantuviésemos el latín como lengua nos podríamos comunicar utilizando solo el latín entonces estoy en busca y captura de socios que se quieran unir si conocéis a algún profesor de latín que se quiera unir pues le avisáis que yo estoy a la espera deseosa de encontrar gente yo conozco a uno que es embajador de murcia que hace obras de teatro en latín y activo de extremadura ¿no es de extremadura? esto es de murcia esto es de murcia pues es que de españa también me ha escrito gente pero claro yo necesito gente que no hable español que sean franceses ingleses portugueses checos me da igual pero que se estudie latín en los centros para poder comunicarnos solo con latín que es lo que estaría guay sí, sí que no hablen castellano eso es entonces estoy esperando a ver si me sale de otros países gracias fuerte bueno vale entonces no sé cómo por ejemplo José Antonio ha introducido el proyecto con preguntas y todo no sé vosotros cómo habéis hecho para introducir el tema del proyecto a vuestros alumnos una explicación oral bien sí una explicación oral explicándoles un poquito que se twinin porque es su primera vez explicándoles pues cómo se accede qué supone twinin y un poco aterrizando en lo que sería el tema del surrealismo de las vanguardias a través de diferentes disciplinas pero muy 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 por encima o sea una idea un poquito vaga entonces ellos saben pero al principio es un poco pues conocer a los socios conocer a los compañeros de otros centros de Europa y también de España y que luego el proyecto se va a ir desarrollando a través de varias de actividades en mi caso en mi caso igual en un minuto prácticamente de hablarles de lo que supuso la primera gana mundial como afectó a las diferentes disciplinas artísticas y que de ahí nacieron pues una una renovación en la pintura en la música en la literatura y que bueno en lugar de de aplazar ese tema para el mes de abril aproximadamente vamos a empezar a trabajarlo poco a poco en el temario nuestro de lengua y literatura en cuarto de la ESO pues trabajamos desde el 17 hasta el siglo XX un tema que vamos a trabajar y quería deciros también que este tema lo trabajé hace dos cursos con varias compañeras Alicia López Palomera de Valencia y Elena de Italia y que se llamaba el proyecto se llamaba Deísmo aísmo y nunca serás el mismo Está bueno pues sí creo que pienso que no habrá problema para que usemos algunos materiales que los alumnos produjeron creo que no habrá problema le podemos preguntar a podemos preguntar a Alicia y a Elena a ver si me parece y bueno son trabajos son vídeos son presentaciones poemas dibujos alumnos yo pienso que nos pueden decir la investigación también bueno entonces una explicación oralmente y para no dar miedo a los alumnos con muchos detalles asisten a la escuela del arte por eso cuando yo les dije a ver chicos este año nos toca trabajar un proyecto sobre surrealismo dijeron por fin aleluya que bien pero porque pero yo 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 les dije ojo que no no se va a tratar solamente de la pintura y el arte sino poesía música literatura porque tiene muchas facetas y me dijeron vale tranquila tranquila que que podemos con todo que bien están muy emocionados con este tema les interesa mucho aunque hay alumnos que no saben nada de surrealismo y pero no hacen un paso atrás sino dicen no pasa nada vamos vamos a aprender poco a poco bueno nuestros alumnos verdad Aurea están encantados con que van a estar van a trabajar con gente que no conocen es lo que más les apasiona o sea el surrealismo realmente no ha salido de su boca la palabra surrealismo pero la curiosidad que iban a estar con gente de otros países bueno en serio y cómo vamos a hacer en serio vamos a estar con gente de otros países están emocionados con eso es lo que les más les ha gustado bueno entonces cada uno es su motivación y la cosa que le motiva vale bien vale entonces normalmente está muy bien el encuentro vale no se podemos pensar en otras cada uno cada uno ya tenemos podemos escribir añadir nuestras ideas solamente en octubre necesitamos las presentaciones podemos hacerlas no sé por el logo si pueden crearlo o no en octubre pero te quiero decir que estamos ya a 9 de octubre igual con las presentaciones tenemos para el mes de octubre y luego ya ir introduciendo a finales de octubre lo del logo y todo eso para noviembre no es el tiempo que nos va a llevar de todas maneras podemos poner una fecha de antes de un mes a ver si el logotipo puede estar exacto con un margen pero dices para las presentaciones José Antonio no antes para todo poner fecha de un mes para el logotipo eso tal vez puedan ir haciéndolo ellos por su cuenta noviembre vale vale bueno en noviembre para el logotipo será en noviembre vale he puesto en el chat no sé si habéis visto he puesto en el chat la dirección del vídeo cuando tengáis tiempo lo veis y la idea era son diferentes institutos de Navarra que estuvieron trabajando diferentes aspectos teatrales y entonces entre ellos hay un hilo conductor que es la madeja de hilo verde del Isistrata le echáis un vistazo cuando queráis en casa a mí me parece bonito es en blanco y negro y además resalta ese elemento de tal manera que si nos puede servir de inspiración para eso no tejer entre los institutos un vídeo conjunto aparte de poético y metafórico pues podría estar bien sí incluso a nuestros alumnos se les puede ocurrir igual cuál puede ser el objeto la metáfora que nos una que se vaya repitiendo en los vídeos le damos una vuelta si os parece José Antonio ¿te acuerdas que hicimos un vídeo tirando la pelota? sí estaba muy bien porque los alumnos pasaban esa pelota y la que cogía el grupo sí esa es la idea sí pero la pelota lo hemos hecho con la formación de los grupos como la presentación de los grupos se puede se puede hacer por ejemplo se puede hacer no sé ahora me ha surgido por la cabeza un avión de papel y tirar el avión que vuela o hacer un pájaro del papelito y hacerlo volar ¿sabes? como si un símbolo o hacer un pájaro por ejemplo una paloma como el símbolo de la paz y también hacer que vuela o sea hay que pensar o partes de algo que van sumando y al final sale la imagen completa hay que pensar también también sí quizá podríamos algo en relación con un puzzle en un cuadro de alguien de un realista y entonces que cada grupo tuviese una imagen entonces le vamos dando la vuelta y al final todos completamos el cuadro también podría ser algo así o alguna escultura alguna cosa que tenga que ver con el estilo surrealista sí 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 eso de un puzzle hay un puzzle en el cuadro sí es una buena idea esto sí que no lo sí sí es una parte sí bien sí vale lo dejaríamos para la segunda propone Amaya buscar información sobre el surrealismo y propone ahí herramientas timeline toki 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 ¿no? sí sí si se puede hacerlo de este modo trabajarán en grupos pero si podemos unir estas dos estas dos actividades cuando está si yo fuera surrealista con la información que han encontrado ya está pero os hemos dicho que para la como para el segundo trimestre o así ¿no? vale vale sí sí para después para enero sí perfecto muy bien después elegir el logotipo y tal podría ser el siguiente vale logotipo para mitad de noviembre y seguro que sí y otra cosa es que nos hemos olvidado sobre los calendarios escolares o hay que poner una una rúbrica con los con las vacaciones poner las de las vacaciones o hay que poner los calendarios con los 10 vacaciones y 10 festejos hay que hacer muy bien y por si acaso yo he hecho varias fotos de nuestro de la pantalla nuestros compañeros Rogelio Elena y Amaya verán después la videoconferencia podrán ver también el drive un saludo para ellos somos un grupo bastante complejo y variado tenemos dos profesores de clásica después como Irina Olena y Ayua como profesoras de lengua segunda lengua el idioma tercera lengua tercera lengua aquí en Túnez es la tercera lengua extranjera la tercera lengua porque aquí nosotros tenemos el árabe bueno no es la tercera lengua extranjera el árabe como lengua básica el árabe como lengua la primera lengua extranjera el inglés segunda lengua extranjera en español ¿cuántas clases de la semana tienes? yo dos solamente tres horas sí aquí hacemos cuatro de inglés y cuatro de francés ¿no? cuando son optativas o tres de francés pero tres pero del inglés que es la que estudiamos por obligación son cuatro a la semana los dos últimos años o sea que es algo parecido al bachillerato tenemos tres clases a la semana pero cuando empiezan el quinto grado el sexto o sea el primero de la secundaria el segundo de la secundaria etcétera dos dos clases a la semana dos horas a la semana eso es poco bueno aquí nosotros solamente dos años estudian el español dos años solamente y después pueden pasar si quieren estudiar después español en la universidad y todo pero en la enseñanza secundaria solamente dos años en el tercer curso y en el bachillerato y generalmente yo siempre comienzo los proyectos con el tercer curso su primer año de estudiar español porque ya no tienen muchos deberes y muchos no sé ya sabéis el bachillerato es un año con mucho mucho trabajo y todo y exámenes y todo bueno los míos siempre tienen deberes además de participar en estos en los proyectos de Twinning siempre participan no todos pero muchos de ellos participan en los concursos de la lengua española y también escriben los trabajos científicos sobre la lengua española lo hacen en ucraniano pero lo presentan en español muy trabajadores muy activos el día 23 viajo a Francia el año pasado nos encontramos con José Antonio y Nayoa en Garzolia y este año me toca Canes Canes el festival de cine ¿no? de Canes me quedé muy sorprendida porque son dos años y yo enhorabuena he merecido te le daré a María José que aún no la conozco en persona muy bien pues que disfruta de ti y volveré a ver y volveré a ver ¿cómo se llama? ¿a quién? ay madre mía de España ¿alguna persona de España? José Antonio Diego ¿cómo se llama? Diego Rojas claro claro por fin a Diego sí ahora participa como actor en una obra de teatro sí Diego Rojas sí 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 lo ves en Facebook Diego Rojas si no en las películas sí 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 muy bien José Antonio si puedes por la repartición de los grupos lo podemos poner en noviembre también yo pienso grupos mixtos vale segunda mitad de noviembre por ejemplo los grupos ¿vale? bueno para noviembre venga vale muy bien muy bien muy bien encantados de mantener la videoconferencia vale entonces normalmente como tiene que ser todo está bien si os parece bien muchas gracias a todos vosotras y vosotros y tú pues bueno José Antonio el único hombre aquí bueno y seguro que vamos a volver a vernos en otros encuentros con todos los socios muchas gracias por las ideas por la paciencia por 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 todo por por esta oportunidad de reunirnos y vernos y hablar un poco muy bien ¿quieres saludar? ¿quieres saludar? dice Olena que te pareces a Ramón bien María ¿te pareces a Ramón? ¿cómo ser? a Marta sí, sí os da las gracias Olena te da las gracias por el símil gracias